La princesa Tania está triste. Escrito por Molly Martin, con ilustraciones de Melanie Florian. Narrado por Cintia Pamela Hidalgo Baena de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy la princesa Tania Tiziana Luna. Mi castillo es silencioso y sombrío. ¿Sabes por qué? Porque estoy triste, y la tristeza es un sentimiento silencioso y sombrío. Hay muchas cosas que me ponen triste. Sacarme notas bajas en la escuela, que mis amigas no quieran jugar conmigo, perder a las damas chinas o damas inglesas, estar enferma y que me duela la panza y la cabeza. Hoy me siento triste porque mi mamá y mi papá se fueron de vacaciones. Cuando estoy triste, no quiero hablar ni comer. Tampoco quiero jugar. Cuando estoy triste, quiero estar sola. Quiero hacer pucheros y llorar. Y sé que está bien sentirse triste. Una princesa de verdad no está siempre feliz. Pero una princesa de verdad tampoco está siempre triste. Sentirse triste es parte de crecer. Hay muchas cosas tristes en el mundo, pero también hay cosas alegres. Cuando me siento triste, intento recordar aquello que me pone feliz y le cuento a alguien cómo me siento. Entonces, mi tristeza comienza a desaparecer. Mi sonrisa regresa y todo se ve mejor. Soy la princesa Tania Tiziana Luna. Y mi castillo es alegre y radiante. ¿Por qué? Porque yo me siento alegre y radiante. Como actividad número uno, escribirán en su cuaderno qué cosas los ponen tristes y qué cosas los pueden poner felices. Como actividad número dos, harán un dibujo de dos castillos. Uno, que esté triste y sombrío. Y el otro, que esté alegre, lleno de luz y feliz.